¿Qué eran Lin Bazán y José Ron? ¿Andan juntos o no? Te lo contamos hoy en Famous Close-Up Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close-Up Tu espacio favorito para enterarte de todo lo que está pasando o no Con la farándula de México Y el día de hoy claro que sí te vamos a aclarar Uno de los temas más controversiales que han salido en los últimos días Y es acerca de una supuesta relación en la que estaría involucrada Geraldine Bazán y José Ron Y es que ellos dos pues supuestamente andan juntitos por las playas de Tulum Así como lo escuchas pues tanto Geraldine como José Han publicado en sus redes sociales una serie de fotos Disfrutando de unos días de descanso en estas playas paradisiacas de la Ribera Maya Y esto ha causado pues mucha controversia entre los medios de comunicación Ya que nos hacíamos la pregunta si realmente andan juntos o no andan juntos Porque a través del programa Chismes No Like Pues ellos nos compartieron una fotografía Donde se vería a Geraldine Bazán y a José Ron como bien juntitos en un restaurante A pesar de que ella se ve atrás viendo su teléfono y a José Ron con sus amigos comiendo algo Pues simplemente esto causó como mucho revuelo Porque decían bueno será que estos dos se fueron a disfrutar las vacaciones juntos Será que estos dos están de mil amores Cosa que no es para nada extrañarse Ya que José y Geraldine están solterísimos en este momento Pero a pesar de que esto causó tantas incógnitas Casi realmente estos dos estarían enamorados Pues Geraldine Bazán no lo tomó muy bien de que se estuvieran creando esta serie de rumores Y a través de su cuenta de Instagram pues ella decidió postear una fotografía Que se le ve con una persona al lado Aún no sabemos quién es si este personaje se trata de José Ron Pero lo que sí dijo es que por favor No se crean todo lo que le dicen los medios de comunicación Y que mucho menos se inventen más cosas Que ella se lo pedía por favor Cosa que evidentemente nos deja más incógnitas Porque estaría desmintiendo que Ok, evidentemente ya no está con José Ron Pero que sí estaría en una nueva relación Y disfrutando de su romance En las playas de la Ribera Maya Ustedes qué opinan Es que esto está bastante contundente Porque realmente Geraldine Bazán Pues no le conocemos una pareja Desde que estuvo con Santiago Ramundo Igual que José Ron Pues a principios del mes de julio Pues nos enteramos que estaría terminando su relación Con la actriz Jessica Díaz Será que estos dos pues lo que quieren Es mantener esta relación en privado Y sí se fueron a tomar unos días de descanso Para iniciar un nuevo amorío Con esta historia realmente Geraldine Bazán Nos estaría dejando más intrigas Porque quién es esa persona Será un amigo Será simplemente alguien quien estaba ahí acompañándola O será que esa persona era realmente José Ron Y simplemente quieren tener todo esto en una total privacidad Pero a la vez si quisieran tener esto en una gran privacidad No estarían compartiendo a la luz pública Que están en el mismo lugar Lo que sí estamos bastante seguros En que dimos close up Es que Geraldine es una actriz De las más queridísimas de México Y que ya estaría superando todos esos desamores que sufrió Cuando tuvo la separación con el también actor Gabriel Soto La cual pues fue una situación bastante bastante Color de hormiga No terminaron en buenos términos Y aquí hasta habría una tercera persona Metiéndose en este romance Que ella tuvo con su ex pareja Luego de esto Geraldine Bazán Pues evidentemente ha tenido otras relaciones Las cuales no han salido con No han salido con total estabilidad sentimental Pero en este momento Si ella lo mantendría en secreto Es porque hay algo por ahí Que quizás venga bastante seguro Por supuesto que nos enteraremos muy pronto De qué es lo que está pasando en la vida privada De Geraldine Bazán Y te lo vamos a contar en Famous Close Up Nos vemos en una próxima oportunidad No te olvides de suscribirte al canal Y darle like al video si te gustó